Resiste Boca Unido, vamos, vamos a abrir rojos, queda poco el último esfuerzo, la pelota al área, gol de San Martín, gol de San Martín, el número 7, Ramiro Alderete. Desbordó muy bien Alderete, como si fuera Garrincha allá por la derecha, exageré con la comparación Cristian, o en esta jugada estuvo bastante correcta. A gran altura siempre, Ramiro Alderete y arrancando desde atrás es otra cosa, indudablemente con panorama, si bien te puede llegar a cumplir jugando en mitad de cancha como lo hizo en algún partido, pero arrancando desde atrás y con panorama y explotando en velocidad es incontenible. Montero hacia el círculo central para que la tenga Moravec, el número 10 que la jugó ahora para Alderete, Alderete que trepa por la derecha, Alderete que levanta la cabeza, tira al centro, ¡está de gol! Le pega Moravec, el arquero, la pelota del gol, Ibañez, Ibañez al medio, ¡está gol! ¡Gol de San Martín, lo hizo Ramiro Alderete! ¡Gol de San Martín, lo hizo Ramiro Alderete! Va González, que bien cruzó Alderete, firme el lateral derecho y tira caño, ahora para salir hay falta, sí señor, galera y bastón y también un poco de rusticidad para el lateral derecho, que creo en una jugada demostró lo que es el fútbol, Cristian, primero trabajando fuerte y después tirando un caño. Dependentización, se sienta tan bien a Ramiro Alderete en esta cancha. Largo pelotazo justamente para Alderete, la pelota pica, no podía Alderete, la pelota igual rebotó en esquíes y esto es corner, bien por Alderete, muy activo. ¡Gol de San Martín, lo hizo Ramiro Alderete! 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 Tampoco en Bandura.. ¡Gol de San Martín, lo hizo Ramiro? Ramiro Alderete y Mourro Elderone Con el Peque Benítez, la aperta que queda con Moravec La salida por la derecha con Alderete, Alderete que descarga ahora para Hugo González Hugo González que rápidamente la rebota para Alderete, se la llevó el número 4 Se viene San Martín, se viene Alderete, desborda Alderete el centro Pelota por la derecha, Prieto que ahora envía un largo pelotazo buscando la posición por parte de Gaitán Gaitán que peleaba ante Alderete, justamente Alderete que no podía, la cubrió bien el número 4 Gaitán ¡Suscríbete al canal! Desde el fondo, con esa pelota, luchaba Solari y ganaba el número 7 Ramiro Alderete Ryan que envía el cambio de frente, el que aparecía por allá para despejar en Sallala La pelota le cayó a Villalón, Villalón que trata de salir buena marca por parte de Alderete Ahora la pelota derivó para que la tome por allá Ibáñez, Ibáñez que juega con Chiquich Seguimos por знаете, el que amusementó pila de Audermón inteligente deultura se la escucha amor total... ¡Aquí tu nosotras! stimulando a lacha igual... Gracias por ver el video.